Soy Alfonso Cetina y soy de acá de Baile, Yucatán y soy talabartero. Es algo muy bonito que utilizamos, la piel de res, la piel de carnero, la piel de cochino para fabricación de... La piel de res nos sirve para la fabricación de sandalias, botas, o sea, piel un poco más dura. Y la piel de carnero nos sirve para hacer bolsos, billeteras, trabajos ya más finos. El uso de razón y el papá de mi papá son de oficio talabartero. Nosotros somos de una familia de la talabartería y zapatería. Este oficio que uno no deja de aprender, uno va creando sus modelos, va viendo, o sea, los demás compañeros a veces crean algo y te dan la idea, y tú vas innovando en cada detalle de tus zapatos, crear nuevos modelos. Es lo bonito de este oficio, que no está estancado. Aquí pues tengo, tengo acá un compañero que es ya un antiguo zapatero, igual que me apoya, se llama Don Gonzalo. Y aquí me apoya mi mamá, mi esposa y mis hijos. Acá todos trabajamos acá en la casa, lo que es el oficio de talabartería. Les invito a que me puedan localizar acá en la calle 38 por 35, en el mercado municipal Donato Bates. Allá tengo el puesto de venta de guaraches, bolsos, bultos, billeteras. El puesto es el número 28 y me pueden localizar en el número telefónico 985-107-7964. Gracias. Gracias.